Hola amigos, hoy vamos a ver los mejores accesorios para Maverick y Clash Con Maverick tenemos tres armas Para el semi-automático, esta sería la mejor configuración Para el fusil de asalto, esta sería la configuración perfecta Y para la pistola, lo de siempre Freno boca o silenciador y láser Y de últimas, a mí me gusta muchísimo jugar Maverick con las Clemors Con Clash, la calva del escudo, tenemos tres armas Escopeta, que va en este caso simplemente con láser para disparar bien potente desde cadera La SMG, que en este caso la pondríamos con cañero empiado y punto rojo Aunque bueno, punto rojo en este caso la mira de ser gustos colores Y la pistola que va con láser si o si Y freno de boca o silenciador, es toda base antigua Y de últimas, granadas de impacto Amigos, sin más, like arriba por estas guías de accesorios en tan poco tiempo Adiós